¡Rumbo a Puertas! Hay que bajarnos de la baranda señores Nadie adentro del carril Echieron la manita por ahí Porque por ahí les tocan hijo ¡Agarro luz! ¡Agarro luz! ¡Agarro a la poste! 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 ¡Listo señores! ¡Cuara Sierra Brava y Cuara Viejo Jacal! Hay que estar atentos por ahí en la puerta número 4 Y en la puerta número 2 Ambientazo Que tenemos aquí en el carril En el Vaticano de los Grandes Eventos Carril 3R Tenemos un lleno total Señores Peor que si estuviera Cantando Vicente Fernández Pero hoy es un eventazo Tenemos agarrones Entre estas dos poderosas Cuadras de Viejo Cacal y Sierra Brava ¡Puestos! La moneda está en el aire ¡Vamos adentro señores! Sierra Brava va de mi lado Aquí yo no estoy grabando ¿Quién es que el niño ya dirá ¿Quién es su padre? ¡Senta la luz! ¡Senta la luz! ¡Se vinieron! ¡Se vinieron! ¡Vamos adentro señores! ¡Otro agarrón entre estas dos cuadras! ¡Viejo Cacal y Sierra Brava! Se la lleva Sierra Brava Parece que se la lleva Sierra Brava Todos lo vimos señores Pero lo que veamos Los mirones son de palo Y lo que veamos sale sobrando Esperando por ahí el fallo oficial De los señores jueces Sí amigos Sí amigos Jessy Levario va piloteando Sierra Brava Anda Junto con ellos Rodrigo Vallejo Piloteando Viejo Cacal La cuadra Sierra Brava Señores Nuevamente Se la lleva Con todos los partidos Ahí tienen señores Son dos de dos Y se la lleva Sierra Brava Sierra Brava Se lleva esta carrera Con todos los partidos Habidos y por haber ¡Saca Chorro! Y vámonos señores Con la siguiente carrera Ya tienen que estar Atrás de puerta señores Es un carrero De cuatrocientas yardas El huérfaro de cuadra Palo blanco Y tapado de cuadra La tres ¡Vámonos pa' adentro! ¡Vámonos pa' adentro!